Las banderas no estaban todavía mediasta cuando la noticia de la muerte de Fidel Castro comenzó a extenderse anoche por el malecón de La Habana. Al principio la gente reaccionaba con incredulidad ya que ha habido muchos rumores sobre la salud del padre de la revolución en los últimos años. La muerte del comandante eso me ha asombrado ya que no lo puedo creer porque pienso que un hombre tan poderoso y tan fuerte haya muerto, verdaderamente no lo creo. Es un proceso normal de la vida, es una noticia que uno nunca está preparado para recibir y menos del comandante. Bueno, me siento un poco avenado, ¿me entiendes? Como quiera que sea una figura pública que todo el mundo lo quería y lo respetaba, ¿me entiendes? Me siento un poco más pero nada, aquí. La serenidad con la que La Habana ha recibido la noticia contrasta con la explosión de alegría mostrada por el exilio anticastrista en Miami.